12 de marzo. ¡Qué gusto saludarte en este instante! Amigo que me escuchas, hoy comparto contigo la meditación. ¿Una estrella más en la corona? Mateo 9, 36 nos dice, Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, y dispersa como ovejas que no tienen pastor. ¡Qué emoción embargaba el corazón del Señor Jesús al ver que las multitudes estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor! Profunda compasión. Cada vez que nuestro Salvador estaba en presencia del sufrimiento humano, la Escritura dice que Él tuvo compasión. En griego, la expresión tuvo compasión significa sentir con las entrañas, y alude a los sentimientos más profundos que un ser humano puede experimentar. En el caso particular de Jesucristo, ese sentimiento siempre iba acompañado de acción. No importaba qué labor estuviera realizando, o de quién se tratara, Él siempre hacía algo para liberar al oprimido y sanar al doliente, sin esperar nada a cambio. ¿Cómo respondemos tú y yo a la presencia del dolor? ¿Y cuál es la motivación que nos impulsa, por ejemplo, a dar una donación o un estudio bíblico? ¿Es el amor a las almas o es el interés por la corona? El siguiente relato que cuenta el profesor Helmut Talick resulta muy iluminador al respecto. Escribe Talick, que en una ocasión fue testigo del interés especial de una enfermera que mostraba por los pacientes que atendía. Él mismo había estado enfermo y había podido comprobar de primera mano lo mucho que ella se esmeraba por cada enfermo. Durante veinte años, ella había realizado esa labor fielmente. Entonces Talick decidió preguntarle por qué lo hacía y de dónde sacaba las fuerzas para realizarla, a pesar del sacrificio que su trabajo exigía. Pues, ver a usted, respondió la enfermera, como una expresión radiante. Cada noche que trabajo le añade otra estrella a mi corona celestial y ya tengo 7175. El chasco que sufrió el profesor Talick no pudo ser mayor. En un instante, tanto su admiración por la enfermera como su sentido de gratitud desaparecieron. Para esa mujer, los pacientes eran simplemente un medio para alcanzar un fin. Lo veía no como seres humanos en necesidades de ayuda, sino como estrellas de cada noche que sumaban a su corona. Y las tenía contadas 7175. Cuán diferente el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús en cada acto de su vida. Dice el camino a Cristo revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna consideración por todos los seres humanos. Su corazón rebosa de compasión por cada ser humano. Esa era su motivación al servir. Esa fue también la razón por la que dejó el cielo y por la que murió clavado en la cruz. ¿Deberíamos nosotros cumplir la misión que Él nos dejó con una motivación diferente? Bendito Jesús, lléname hoy de tu santo espíritu. Así, mi única motivación al servirte será la gloria de tu santo nombre, porque sólo tú eres digno de llevar la corona. Y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y puedas sintonizar mañana una nueva meditación.